Saludos, aquí estamos con la segunda parte de esta reseña del League of Dunioner y bueno, vamos a continuar con lo que es un turno de juego y para que veáis el sistema, ¿vale? Lo primero es la generación del Dunion, que me parece muy curiosa porque funciona por una serie de cartas de habitación que las va generando Entonces, cuando tú creas la quest, te dice el tipo de cartas que tú tienes que generar y por ejemplo, aquí te ponen el ejemplo de la primera aventura del libro Te dicen que se usa la quest de limpieza, que tienes que limpiar las ratas y tal y cual Una quest básica de nivel 1 Entonces, te dicen cómo generar el Dunion y hay una carta que es la carta de objetivo ¿Vale? Que te dicen, esta es la carta de objetivo, la que sea ¿Vale? Baraja, cuatro cartas negras y cuatro cartas rojas ¿Vale? Y dice, ¿cartas negras y cartas rojas de qué? Pues se utiliza un sistema de estas cartas, de una baraja de pocket Aunque, obviamente, en el Kickstarter solo viene el simbolito y el triangulito ¿Vale? Y luego viene en el Kickstarter lo que viene es la descripción de la habitación, las reglas especiales que tiene No vienen cartas de pocket ¿Vale? Obviamente Pero para la demo, pues utilizas esto Utilizas las cartas Y lo que vas a Lo que vas a mirar son Hay unas tablas Donde te dice Donde te dice lo que son las Las habitaciones, pues como son Que vienen en el libro de quest ¿Vale? En el libro de quest, pues te vienen las Te vienen las Run generated table Picas Tréboles Y si, por ejemplo, sacas El nueve de tréboles Pues te tienes que ir aquí Y te dice que lo se tae Las coloca Y te dice las puertas que tiene ¿Vale? Y las reglas especiales que tenga Pues este corredor Hay cuatro Cuatro Puertas diferentes Que tú las colocas como tú quieras Y te dice Pues este no tiene reglas especiales Este tampoco Este tiene Tiene un dado de cien Y no sé qué Incrementa el nivel de amenaza en uno Hay un aventurero muerto en una esquina Lo puede Lo puede Registrar Bueno, ya Cada Cada habitación Pues tiene sus Sus historias ¿Vale? Tiene sus Sus losetas ¿De acuerdo? Para Para el testeo del juego Yo he utilizado las losetas Del Dungeon Universally Porque Bueno, me viene muy bien Pero podéis utilizar losetas Que tengáis Que tengáis a mano ¿Vale? Entonces Tú generas Con las cartas que te dicen Con la manera Barajas en dos pilas Metes la carta Objetivo Que será la sala De tal manera Divides las dos pilas Etcétera ¿Vale? Entonces Ya vas Ya vas robando Aquí te pone el ejemplo ¿Vale? Pues esta es la carta objetivo El dos de corazones Que es esta sala Y que tiene La habitación Grande De almacenaje Y tiene sus reglas especiales Sus puertas Etcétera Y aquí te dice Cómo se van Repartiendo Las Las cartas Del mazo de encuentro Estas cartas de época ¿Vale? Ahora os iré Detallando un pelín más ¿Vale? Referente al Al setán inicial Por lo que hace Si se pone una loseta Con los héroes Pues pegados a la entrada Lo clásico ¿Vale? Pues Tu grupo Pues lo pones pegado a la puerta Y esta puerta En principio está abierta ¿Vale? Esta puerta No tiene cerradura O sea O va abierta Es la entrada al duñón ¿Vale? Las demás Ya si hay que abrirlas Y tal El turno El turno funciona Cada héroe te dice Que tiene dos puntos de acciones Y una vez han actuado Todos los héroes Actúan todos los enemigos Se mueven Pegan Lo que sea ¿Vale? ¿Y cómo va el turno? El turno Va con este curioso diagrama Lo primero que se hace Siempre Siempre Es tirar un dado de 10 Cada vez que empieza un turno Empieza un turno Pues se tira un dado de 10 ¿Vale? Y se comprueba el resultado En este caso Ha salido un 2 ¿Vale? Un 2 Pues se vea De aquí Si es 10 o 9 Nos vamos Aumentamos Hacemos una tirada de amenazas Si sale más o menos Pues pasa un encuentro Etcétera ¿Por qué no? Pues movemos a los héroes Y empezamos a mover Tengo que decir también Que en el setú inicial Hay que indicar Que cada aventura Te indica un nivel de amenaza ¿Vale? Un nivel de amenaza Que empieza con un mínimo Y llega a un máximo Ese nivel de amenaza Se va incrementando Por diferentes Sucesos que van pasando Aquí tenemos un nivel de amenaza Y te dice Pues el nivel de amenaza Empieza en 2 Y el máximo de nivel de amenaza Es 18 Por ejemplo En la primera aventura ¿Vale? Entonces Pues esto Va aumentando Y cada vez que vaya aumentando Más probabilidad tendremos De que Haya encuentros Con enemigos ¿De acuerdo? O que pasen cosas Pues En el transcurso De la exploración Del dueño ¿Cómo funcionan Las amenazas? Las amenazas Normalmente Si 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 Seguimos el diagrama Si sacamos entre De 1 a 8 No pasa nada Pero si sacamos De 1 a 9 Tenemos que hacer Una tirada de amenaza La tirada de amenaza La hacemos con un dado de 20 Un dado de 20 caras ¿Vale? Y tenemos que comparar El resultado Con la amenaza actual En ese momento Si en ese momento La amenaza actual Es 4 O 5 Pues tenemos que sacar Más de 4 De 5 Si está por encima Simplemente Si sacamos una tirada A nivel de amenaza 4 Pues sacamos un 13 ¿Vale? Pues aumentamos en 1 El nivel de amenaza Punto Fuera ¿Vale? Pues ya no es 4 El nivel de amenaza Es 5 Va aumentando en 1 Y continuamos Que no sacamos la tirada Que el nivel de amenaza Es 4 Y sacamos Un 2 ¿Vale? Pues Tiramos en la tabla de amenaza Y ejecutamos el resultado Dice ¿Cuál es la tabla de amenaza? Pues te vamos aquí Si no estamos en batalla Que es lo habitual ¿Vale? Pues tiramos el dado de 20 Un monstruo ranta aparece Y Desciende el nivel de amenaza En 5 Hasta el mínimo Del escenario En este caso Es 2 De 13 a 17 El riesgo de encontrar Encuentro En todas las Las habitaciones ¿No? Y corredores Del resto Del El resto del turno Es 10 Máximo 70 ¿Vale? Y Y Aquí nos quita 6 Un héroe Hace una trampa Y Si nos sale un 20 Un chachi Porque Bueno No es chachi Es una putada Tenemos menos 1 A todos A todos En todas Las tiradas De los lados De escenario Y Nos va al nivel De menos 100 Es una putada Pero bueno Y así funciona Y si estamos en batalla Pues Funcionan otras cosas Pues Si estamos peleando Con algún grupo Y tenemos que tirar Amenaza Por alguna Especificación Pues Nos vamos a esta Tabla Y así funciona El turno ¿Vale? Lo que os he explicado Viene aquí En la regla Cuando tirar Y cómo tirar ¿De acuerdo? Vale Pues Aquí te describe Que son los monstruos errantes Los monstruos errantes Bueno pues Son Monstruos que aparecen Por la cara ¿Vale? Te puede aparecer Un zombie Un Un Ogro Un Troll Lo que sea Que está por ahí Por la mazmorra Pululando Porque estamos En una mazmorra Y aquí te dice Te especifica Cómo se suelen Las maneras habituales De incrementar El nivel de amenaza Siempre Aquí te indica Que cuando se gana Una batalla Nos peleamos Con un bicho Le ganamos ¡Pum! Se sube uno A la El nivel de amenaza Cuando En el instante En que abrimos Una puerta O un cofre Si un Lo que os he explicado De si la tirada De la tabla de amenaza Supera Nuestro nivel de amenaza Y Al principio De un De una parada De un respiro De un corto Para curarnos Y tal En ese momento Se Se incrementan Dos Y Si forzamos O rompemos Cofres o puertas A no ser que usemos Una Una palanca También se Se incrementa En uno Aquí te dicen Los ejemplos Y tal Básicamente Es eso Lo del nivel De amenaza Y así funciona El turno Como veis No es complicado Lo único que si Te tienes que habituar Porque al principio Te parece Un poco raro Pero una vez Te habituas Tiras tu dado De 10 Un 3 Nada Vamos a continuar Moviendo Cada personaje Mueve sus 4 puntos Y hace sus acciones Busca habitación Etcétera Que ahora os diré Lo que pueden hacer Los personajes Las trampas Si se activan Pues Pues tienen En las puertas O si O si Trampa de lanza O una espada Que sale del suelo O un gas venenoso Etcétera ¿Vale? Aquí te explica un poco Las reglas De moverte Y encaramiento Los encaramientos Son gratuitos Pero son importantes Porque si te atacan Por la espalda Tienen un bono A darte Los obstáculos Que los puedes Sortear Con tiradas de destreza ¿Vale? Las particularidades Del movimiento Pues te las explican aquí Pero no son muchas Son cortitas Y muy claritas Buscar una habitación O corredor Para buscar Tú siempre puedes Buscar una habitación En un corredor Lo único que perdéis Es el turno completo Con lo cual requiere Una tirada Del dado de 10 Por si puede haber Subir la amenaza O no Y puede haber Encuentros o no Que por supuesto Una cosa que Yo creo que No os he Especificado Es que Es que cada vez Que entráis En una habitación Que eso no lo he dicho Puede haber Una posibilidad De encuentro Bueno Eso es un poquito Más para enterarlo Os lo comento Lo de buscar En una habitación O en un corredor Requiere tiradas De percepción Si es una habitación Que es bastante Grande Con un éxito Del personaje Que tenga La percepción Más alta Pues si la sacas Pues encuentras Un tesoro Y te vas A la tabla De tesoro Que te especifique Que estás en un corredor Pues requiere Dos personajes Buscando ¿Vale? Dos éxitos En tiradas de percepción ¿Vale? Y te dice Bueno Que solo puedes buscar Una vez En un corredor No puedes estar ahí A ver si encuentro algo No Puedes buscar En los mobiliarios También Y cada mobiliario Solo puede ser Buscar una vez Siempre que no haya enemigos Línea de visión Esta regla es muy curiosa A mi me gusta mucho Cualquier tirada De habilidad Entre 1 y 5 Cualquier test Ani test Hace que incrementes La habilidad O O El atributo En un 1% O Que ganes un punto de energía Tú eliges Yo siempre creo Que es mejor Subir el atributo O la habilidad Un 1% ¿Vale? Esto es muy bueno Esto Salir un crítico Es cojonudo El descanso El descanso Pues Te explica Cómo hacerlo Para curarte Recuperar vida Recuperar energía Etcétera ¿Vale? Y que los monstruos errantes Si los hay Pues se mueven Tres veces ¿Vale? Bueno Los monstruos errantes No se sabe lo que es Porque se van moviendo Por el duño Y os puede encontrar O no Normalmente os encuentro Cómo se abre una puerta O cofre Muy importante Cada vez que vais entrando Pues si vais a otra habitación Y hay una puerta cerrada Pues tiráis Tiráis un dado de 10 Un dado de 6 El dado de 10 Es para ver si la puerta Está abierta O el cofre está abierto El de 1 6 abiertas Más de 6 Cerradas Y depende del resultado Pues más difícil La tirada de cerradura O de romperlo ¿Vale? Los puntos de vida que tengas Y el dado de 6 Es para ver Si de 1 a 5 No pasa nada Pero si os sale un 6 Tiene una trampa Y si tiene una trampa Tiráis en esta tabla A ver qué tipo de trampa Es Ya está No tiene más Pero si siempre Una vez que abráis la puerta O activéis la trampa A ver A ver la puerta O cofre Perdón El nivel de amenaza Se aumenta en 1 Ya te hice aquí Lo que os acabo de explicar Trampas y cofre Por lo que os he explicado Si están cerrados Abriendo un rastrillo Una puerta de rastrillo También te explica Cómo hacerla Que es una tirada de fuerza Que la podéis combinar Con cada héroe Y aquí el tema De los encuentros Que os he comentado antes Que si es una habitación Cada vez Cada vez que entréis En una habitación O corredor ¿Vale? Una vez hayáis hecho La tirada de puerta Y tal Una vez Se visualiza Un corredor nuevo O una habitación nueva Tiráis encuentros Y tenéis un 50% Si es una habitación grande De que se encuentren enemigos O un 30% Si es un corredor Un 50% Si es habitación grande O un 30% Si es corredor Dependiendo de la aventura Pues a lo mejor En la aventura Te dice que tenéis Un tipo de enemigo específico Y tiene su propia tabla O Si no es así Generáis Una tirada En la tabla de monstruos Que viene Que viene en el libro Viene La tabla de monstruos Que bueno El autor ha dicho Que esto está retocado ¿Vale? Tiene la tabla de monstruos Y se tira Un dado de 20 Y le añadís 10 Más Más el nivel De Del grupo Si el grupo De nivel 1 O el grupo De nivel 2 20 Exactamente Entonces Esto ahora mismo La tabla esta de monstruos Tal como está puesta Pues Está retocada Porque evidentemente Si os sale un dragón Pues a nivel 1 Pues no vais a poder Hacer gran cosa Pero Si el autor ha dicho Que esto Pues obviamente Pues está retocado Para que los encuentros Sean acordes A los grupos De hecho esto es Como os he comentado antes Es una beta del juego ¿Vale? Pero vamos Yo lo he estado probando Tal cual Y funciona muy bien ¿Vale? Salió los monstruos No me ha salido ningún dragón Pero Pero bueno Bastante bien ¿Cómo se colocan los enemigos? Una vez Los enemigos tienen su manera De colocarlos Normalmente son aleatoriamente Salvo Que la quest indique Que este enemigo Se coloca tan lejos De los personajes O tan cerca De los personajes Como sea ¿Y cómo va el combate? Pues el combate Y las acciones Son muy sencillas Lo primero Es Hacer una tirada De destreza Con la característica De destreza De las criaturas La que tenga más alta ¿Vale? Si son Yo que sé Unas ratas Pues si las ratas Tienen destreza 40 Pues tienes que hacer la tirada ¿Vale? Pues aquí saca un 79 Pues un 79 Significa Que está por encima De la tirada De la destreza De las ratas Pues si está por encima Los Los héroes Continúan sus acciones Y continúan el movimiento Y pueden pegar Que está igual O por debajo de la destreza Los héroes pierden El resto de De sus acciones Y los enemigos Se mueven Y empiezan ¿Vale? Y si está por encima De 90 Los enemigos son Están de espalda Y Y Y bueno Y tienen Y pueden empezar Un turno nuevo Digamos Los enemigos Y si el resultado No hay menos Todos los héroes Quedan sorprendidos ¿De acuerdo? Es una tirada De destreza Simplemente Y te explica Cómo va El tema De la iniciativa No hay iniciativa De per se Esto se hace En el momento Que hay enemigos Tiras Y se sigue el turno Tal cual No hay No se tira Cada turno De iniciativa Ni nada Es el único momento En el que ve Quien va a ir antes Si los héroes Continúan su turno O si Han sido sorprendidos O si terminan el turno Y los enemigos Comienzan Entonces Es fácil Vamos No hay mucha historia Aquí te viene La Cómo se abre una puerta O cofre Normalmente Se sube el nivel De amenaza Esto estaba mal Este Que es la beta Esta Obviamente En el original Vendrá cambiado De unos 5 Esta No está cerrada Y de Y Y Y Y con un 6 Tiene Bueno Perdón Esto es la trampa Tira Por si está cerrada Y bueno Todo lo que Lo que hemos dicho El encuentro Y tal Siempre se tira por un encuentro Fijad Tanto Tanto si está abierta Como si está cerrada Hay encuentros Que no Se continúa el turno Que si Pues se ve la iniciativa Vale Ya está Y así va El tema Del Del turno Pues Ahora os explico un poquito Cómo va El tema de los monstruos Pues los monstruos tienen Su habilidad de combate Vale Su habilidad de combate Y el resto de características Los puntos de vida que tienen El daño que tienen El bandido tiene por ejemplo También Habilidad Ranga Skill A distancia 35 Por si van con arco O de combate El daño que hacen La armadura natural El movimiento La destreza Pro iniciativa La resolución Por si hay algún maguete Y fijaos que pone Tu hit Menos 5 Tu hit Es que cada vez que tú Le vayas a pegar El El enemigo aplica Ese menos 5 A tu tirada Si tú tienes un 50% Pues tienes un 45% 45 o menos En la tirada Vale El tipo Y la conducta La conducta es humanoide Y el tipo es bandido Porque los monstruos Tienen conducta Siempre que nos ataca Un monstruo Está bien decir Que siempre Si nos impacta Tenemos derecho A una tirada De esquiva Siempre Salvo que haya Una especificación Que nos Que nos indique Que no podemos esquivar O hayamos hecho algo Que no Que nos indique Que no tenemos derecho A esa tirada Vale Y Los stats de los monstruos Funcionan así Los puntos de experiencia Que dan Y si hay algún tipo De loteo De tabla De recompensa O de lo que tenga Reglas especiales Pues he dicho Las cosas especiales Que pueden tener Los monstruos Causar miedo Causar terror Que sea un demonio Que tenga frenesí Grito fantasmal Enorme Vale Oído perfecto Ataques múltiples Lanzadores de conjuros No sé Hay un montón De cosas especiales Que envenene Que se regenere Vale Estas son cosas De Cosas especiales Que tienen los monstruos Habilidades especiales Tiene un montón ¿Vale? Ya vais mirando El combate ¿Cómo funciona el combate? Muy sencillo Una vez Hemos hecho La tirada De De Iniciativa Bueno De ver Quien va primero Pues tenemos Dos acciones Todos Tanto los enemigos Como Los héroes Tienen dos acciones Moverse Abrir una puerta Un ataque estándar Una parada Que lo único Que tú declaras Es que vas a hacer Una parada Y eso hace que La parada Con un arma O con una esquiva ¿Vale? Al resto del turno Tienes un 20 Un 20 adicional A esa tirada Como una finta Que hace que Que el oponente Esté en guardia Y no es capaz De esquivar O O Parar En su siguiente golpe Contra los enemigos Lo que haría Es quitarle El menos Tanto a hit Que tenga ¿Vale? Cambiarte un equipo Por ejemplo Pues en vez del arco Me Me pongo La espada corta Y empujar ¿Vale? Esas son Acción Tú tienes dos acciones Pues puedes hacer Dos ataques estándar O O Una Me dedica A esquivar Y la otra Pego ¿Vale? O me muevo Y pego Pues tú ya Divides como quieras Y luego están las acciones Que Consumen Dos Dos de Dos de tus acciones Intentar abrir Un Una cerradura Si no tienes enemigos Adyacentes Intentar romper una puerta Si no tienes enemigos adyacentes Un ataque De poder Que este es De los más usados Que te da un 20 de bonus A tu tirada de pegar Si tienes 50 Pues voy con 70 Pero claro Te consume las dos acciones Y tienes un problema Que no puedes esquivar O parar con arma El turno El turno siguiente El que te peguen Una carga Que haces que Bueno Que al menos tenga que tener Un espacio de De alcance Y Y te da Además de moverte Pues Pegas con más 10 Y esas son las acciones Tanto para amigos Para héroes Como para monstruos Como veis Son muy sencillitas Cortitas Y os dan Múltiples combinaciones Luego aquí te habla De la zona De La zona de amenaza ¿No? La zona de control Te dice El radio de control De una miniatura Y hay dos reglas ¿Vale? Yo utilizo La regla que utilizo Que a mi es la que Es más sencilla Es la alternativa Que hace que moverte Por la zona Te cueste dos 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 ¿Vale? La regla normal Te habla de que Haces una tirada de destreza Y que si la superas Puedes moverte libremente Y tal Pero a mi me parece Esta más sencilla ¿Vale? Bueno Ya cada uno Elegid la que os guste Y luego tienes Unos factores en combate ¿Vale? Como atacar por detrás Aquí te dice Por los modificadores A la tirada ¿Vale? Factores en combate Cuerpo a cuerpo Si el enemigo Está Está parando Menos diez Con el arma Si el enemigo Tiene un escudo Y no hizo un ataque De poder Menos cinco Bueno Te indica ¿Vale? Te indica Como es Las tiradas Con arco ¿Vale? Pues si el enemigo Lo mismo Te da El enemigo Es grande Es un monstruo grande Más de a la tirada Si estás atacando Desde una posición Desde atrás Pues más veinte Pues igual Aquí también ¿Vale? Son modificadores Muy cortitos Y que son bastante similares ¿Vale? Disparando a monstruos grandes Disparando con líneas Con obstáculos En la línea de visión Son pequeños añadidos Que a veces Te generan dudas En el beta En el manual beta Pero en el manual Final Pues está bastante resuelto Según comentaba Autónoma ¿Vale? Bueno Te explica Cómo se ataca Que ya os lo he Os lo he comentado Los Los ataques De los enemigos Y bueno Sobre todo Vamos a ir A cómo se hace el daño El daño se hace Lo que haga el arma Que el arma te indica El daño que hace Más el bonus de daño Que tú hagas Menos la armadura natural Del monstruo O la tuya Si te pegan a ti Menos tu armadura Si tú llevas Un casco de cuero Y te dan en la cabeza Antes En el otro vídeo Lo expliqué Pues Ese es el daño Que te hacen En resta De lo que te hagan Y si tu tirada De impactar Es de 1 a 5 Es un crítico Tú puedes hacer La tirada de daño Dos veces Y elegir la tirada Más alto Los enemigos No Afortunadamente Ignoran esto No tiran dos veces Los monstruos Y villanos No tiran esto Salvo que tengan Alguna habilidad especial ¿Vale? Aquí lo que os he explicado De cómo De dónde nos impactan Para La zona donde tengamos Armadura Si tenemos armadura Pues Mucho mejor Otra regla Que también está muy bien Que Que si un héroe O enemigo Tiene La mitad de Pierde el 50% De sus puntos de vida Redondeando hacia arriba Es considerado herido Y solo puede hacer Una acción por turno ¿Vale? Y hay tipos de daño Fuego Ácido Veneno Enfermedad ¿Vale? ¿Qué pasa cuando te mueres? ¿Y cómo te reviven? Con un conjuro De De curación O una poción ¿Vale? Y Y ese turno Porque estás revivido Pues no actúas Y luego están Los Las conductas Lo que pone Behyborg ¿No? Behyborg Perdón por mi Cutre Eh Pronunciación Pues Los humanoides Actúan de una manera Tiran su tabla Y se ve si hacen Su ataque estándar Si esquivas Y Los Eh Humanoides con Almas de De distancia Los tipos bestias Tipos no muertos ¿Vale? Con Tipos de No muertos Pues más tochos Y Usadores de magia ¿Vale? No son muchos tipos Pero bueno Tu combate Tu ejemplo de combate Como se lotea Y ya Te explico aquí un poco Cómo se vuelve a Una vez Se vuelve a la ciudad Eh La subida de nivel Los objetos La recuperación Eh Vender Comprar Equipo Etcétera Aprende nuevos hechizos Te explico un poquito Visica Templo En fin Como podéis ver Es muy completo Eh Las tablas de subida De nivel Pues Eh Se suben los puntos De vida Puedes incrementar La suerte La energía Cuando vas subiendo Las estadísticas También van incrementando Conforme subes De nivel ¿Vale? El máximo De De fuerza Por raza Eh Los Los incrementos Por profesión ¿Vale? Entonces Poco a poco Podéis ir No hay clases duales Que yo sepa ¿Vale? Si eres un guerrero Es un guerrero ¿Vale? Y los talentos Que ganas Los Perks Los especial Habilidades especiales Que ganas Que las puedes tirar O puedes elegir Creo que Vas tirando De combate Depende del pícaro El mago El mago Pues va Va ganando Hechizos O talentos O lo que sea Los encuentros Los tipos De Te describe un poquito Orcos y Goblin Los Los hombres rátidos Los no muertos Podéis ver El manual de monstruos Las habilidades Te las va describiendo Pues Hay un montón De habilidades De alquímica Arcanas De fe Bueno De combate Talentos Bueno Ahí podéis Tenéis un montón Un montón De opciones Y posibilidades Como podéis ver Está muy bien En ese sentido Y las tablas De bueno Las tablas De tesoro Que depende De la situación Te indicarán Que tienes En tal tabla Que te lleves Dinero Que te lleves Un tesoro Que no encuentres Nada ¿Vale? El estado De lo que te encuentres Una espada Pues a lo mejor La espada Está muy tocado Está nuevecita O está con un poquito Lo tocado Y ya Cada objeto Pues tiene su Loteo Por ejemplo Una cama Pues a lo mejor No tiene nada La cama Que es lo más probable O no Encuentras monedas O encuentras Un tesoro Mundano Los tesoros Pues los hay Mundanos La tabla De tesoros Ya más Un poquito Mejores La tabla De tesoros Maravillosos Una piedra De poder O Un germo Dinero Aquí hay un montón De tablas De tesoro Por enemigos Derrotados Depende del tipo De enemigo Pues será Una tabla Mejor ¿No? Tabla De pociones Como veis Tiene un montón De tablas De reliquias De ingredientes De pociones De piedras De poder De partes ¿Vale? De 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 los enemigos Que matáis Si he matado Una serpiente ¿Por qué tiene? Pues a lo mejor Me sale un alas De serpiente Porque dice Te dice Dependiendo De la facción Tira La tabla Y Y hazlo Con Con sentido Si hay cosas Que no tienen Sentido Como alas De serpiente Pues tira De nuevo ¿Sabes? Tampoco Te lo dice El autólogo Y objetos Mágicos Objetos Legendarios Pues Como podéis ver Muy bien Y este es el Este es el El libro La beta La creación La creación De personajes Eligir raza Puntos de vida Especialización Profesión Las habilidades Y como se hace un personaje Se hace en 5 minutos Menos de 5 minutos Super fácil Y este es el El juego Vamos Funciona Ya os he dicho Yo lo he testeado Y muy ágil Muy sencillito De jugar Claro Le tienes que dar La partida De iniciación Porque al principio Te tienes que habituar Al sistema Pero Recuerda mucho A Warhammer Quest Y tiene elementos Pues muy Muy Old school El tema de la hoja de personajes Y la gestión de personajes A mi me ha gustado mucho Y Y es sencillo Es sencillo Y Y muy dinámico Y poco más Haré un Un Siguiente vídeo De 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 mis Impresiones finales Venga Nos vemos en el siguiente